Hace dos días que no tomo. Mañana y paso. Yo solamente tomo en dos ocasiones. Cuando es mi cumpleaños y cuando no lo es. Y vamos con estos chistes borrachos, carajo. No me quedo nada, loco. Mi amigo Cucurucho sale del baile. Un pedo al por mayor había comprado negro. Puesto número uno. Joyce, estoy puestazo. Flaco, dame fuego, saco un pucho. Se le pone en la oreja el pucho. Y dice, loco, dame fuego. Le dice el otro, ¿qué haces con un supositorio en la oreja? ¿Dónde mierda me habré metido el cigarro? Saco los fósforos y le caen a la bolsa. Alas a la cajita, saco un fósforo. Saco otro. Ahí te lo guardo porque andas. Loco, vení, vení. Dame fuego negro, dame fuego. Vení, dame fuego, vos que estás fumando. Dame fuego, loco. Vení. Era un bichito de luz. Lo prendí y apagaba en la oscuridad. Vení, negro, dame fuego. Y lo siguió el Cucurucho con dos cuadras, el bichito de luz. Dame fuego, vieja. Loco. No seas hortivo, dame fuego. Y se alzó la mierda el bichito de luz. Y Cucurucho dice, negro, tenía que sepa si agranda. Anda. No seas hortivo. No seas hortivo. No seas hortivo. No seas hortivo.